El confeso violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, presó en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la Tramacúa, fue nuevamente trasladado de urgencia a un centro médico en Valledupar por complicaciones de salud por la eusemia crónica que le fue diagnosticada hace varios meses. Cabe anotar que Garavito fue internado en el hospital Rosario Pumarejo López el pasado 10 de marzo por el cáncer en la sangre que le aqueja, además de otras patologías que sufre. La Bestia, también apodado Garavito, confesó el crimen de 172 menores de edad y fue condenado a 40 años de prisión. Es de anotar que meses anteriores, otro preso de la Tramacúa, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, perdió la batalla contra la muerte luego que le diagnosticaran cáncer de estómago. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.